... Muy buenas tardes familias, bienvenidos un día más a cómetelo... ...aquí estamos rajando castañas, ya sabéis que las castañas si las queréis asar en casa... ...hay que partirlas porque si no, bueno, tenéis fuegos artificiales... ...lo importante que este va a ser nuestro ingrediente estrella... ...ricas castañas con las que vamos a preparar una presa ibérica con setas y castañas... ...porque nos vamos a una tierra que tiene buenas setas, buena carne y buenas castañas... ...hablamos de galaroza y castaño de Robledo en la provincia de Huelva. El habitante más famoso de la Sierra de Huelva es sin duda el cerdo ibérico... ...pero en ella también abundan huertas, frutales y sobre todo castaños... ...que producen sus frutos de la manera tradicional... ...sin abonos químicos ni pesticidas... ...por eso hoy, la castaña de la Sierra de Huelva es nuestra protagonista. Hola, soy Manuel Esteva, vecino de Castaño de Robledo... ...donde el clima que tenemos frío, húmedo y lluvioso... ...favorece pues que la castaña sea de mejor calidad que en otras partes... ...la economía de la zona se basa en gran parte en la castaña... ...en la recolección, la transformación y su venta. La castaña, castanea sativa, es un alimento típico de los meses de otoño e invierno... ...como la mayoría de los frutos secos... ...pero a diferencia de estos, tiene menos grasa... ...y un alto contenido en agua y nutrientes reguladores. Normalmente aquí las cosechas son muy abundantes... ...este año debido a las inclemencias climatológicas... ...que ha llovido muy temprano y luego ha hecho mucha calor... ...ha hecho que se pierda pues... ...un 50 o 60% de la cosecha con respecto al año pasado. Las castañas constituían la base de la alimentación en Europa... ...se consumían asadas, secas o en forma de harina... ...hasta que la patata y el maíz... ...se convirtieron en los alimentos frecuentes en el siglo XVI. Pues así es y así fue, alimento básico dentro de nuestra alimentación... ...vámonos, porque las castañas una vez con estas tenemos suficiente... ...que estén rajadas... ...vamos a preparar una especie de salsa crema... ...por decirlo así... ...en la que habrá presencia de castañas y de setas... ...pero mejor, vemos los ingredientes y empezamos. Setas de temporada... ...castañas... ...presa ibérica... ...vino dulce... ...pera... ...y patata, puerro, cebolla y ajo. Pues vamos a empezar familia... ...me traigo de vuelta las castañas y las setas... ...setas ya sabéis de temporada, la que queráis... ...podéis utilizar desde champiñón a setas de cardo... ...o resulta que tenéis una seta que os encanta por ejemplo... ...o el boletus que está muy de moda... ...o las tanas, pues también se pueden utilizar... ...ya sabéis, hoy ya estaba cocinando... ...tengo las manos limpias... ...lo que no tengo es el capotazo dado... ...lo voy a dar así pero muy disimuladamente... ...hola, ¿qué pasa Manuel? ...eh, hola... ...eh, ¿qué pasa? Capotazo dado... ...queréis asar castañas en casa... ...pues muy fácil... ...bueno, a todos los que os lo estoy preguntando... ...¿Enrique no tiene hoy cabestrillo? ...sí, lo llevo en el alma... ...hoy me he quitado el cabestrillo ya... ...ya puedo empezar tranquilamente a mover... ...muchas gracias por todos los comentarios... ...que nos habéis hecho en las redes sociales... ...de verdad, os lo agradecemos... ...que el cariño llega y se siente... ...y eso es muy bonito... ...de corazón os lo digo... ...mirad, castañas, retomamos... ...iba a decir retomamos y seguimos... ...y he dicho reseguimos, no... ...retomamos... ...le hemos hecho una rajita... ...y esto es forma de asar castañas en casa... ...también para las pedarlas más fácil... ...para que no nos cueste tanto trabajo... ...y es muy sencillo... ...tenemos el horno precalentado a 200 grados... ...tal cual, sin grasa, sin nada... ...puestas en una fuentecita... ...en 20 minutos las tenemos... ...lo único que de vez en cuando... ...le tenemos que mezclar un poquito... ...le damos con una cuchara... ...la removemos para que le llegue el calor bien... ...a todos lados... ...200 grados, unos 20 minutos... ...y vámonos, porque vamos a hacer... ...la salsa que os decía... ...salsa, crema... ...como queráis... ...si hace más cantidad es una crema... ...y si hace menos cantidad es una salsa... ...le damos temperatura... ...que se ponga bien calentito... ...aceite de oliva virgen extra, que nunca falte... ...un pelín... ...cubrimos la base... ...muchas veces para estas cremas... ...cuando se usan las castañas por ejemplo... ...se suele usar mantequilla... ...a aceite de oliva virgen extra... ...y ponemos... ...mirad que fácil... ...vamos a poner media cebolla... ...media cebolla como es para una crema... ...que después vamos a triturar... ...no hace falta picarla mucho... ...le damos unos cortecitos... ...y va a ser suficiente... ...vamos a poner también un diente de ajo... ...que igual, lo podéis poner entero... ...pero le doy dos o tres... ...golpecitos así, tres cortes... ...ponemos cebolla... ...y ponemos ajo... ...vamos a poner... ...el blanco de un puerro... ...que le quitamos la peluca... ...le quito un corte así... ...finito, finito... ...solo, solo la superficie... ...para poder retirar esta primera capa... ...de puerro... ...esto no lo queremos... ...esto va afuera... ...y esto es lo que vamos a hacer... ...pues igual que la cebolla... ...le damos un corte... ...para que tenga base... ...que sea más cómodo... ...y tampoco hay que picarlo mucho... ...si veis ingredientes... ...bien, bien sencillos... ...una cremita... ...si ponemos muchos ingredientes... ...apá, ahí que se me cae... ...si ponemos muchos ingredientes... ...para hacer una crema... ...lo que nos ocurre es que al final... ...si el sabor de la seta... ...es un sabor muy delicado... ...pues todas las verduras... ...o los ingredientes en exceso que pongamos... ...van a ocultar el sabor de la seta... ...y no es lo que queremos... ...pongo ahí... ...pongo ahí... ...me estoy dando cuenta amador... ...que he recuperado... ...el movimiento del brazo... ...pero la puntería sigo teniendo... ...la misma mala puntería de toda la vida... ...qué barbaridad... ...movemos... ...mira que la cacerola... ...oye que es grandecita... ...y que el puerro es chico... ...pues ha caído casi más puerro fuera que dentro... ...bueno... ...soy así, soy así... ...un poquito que se ha quedado aquí... ...venga, para adentro puerro... ...ahí... ...seguimos... ...mirad... ...le vamos a poner setas... ...yo tengo aquí tres tipos de setas... ...pero insisto... ...la que más os gusten... ...se puede hacer con cualquiera... ...yo tengo... ...los níscalos... ...que yo creo que son famosos... ...esta que... ...no se ven muchas veces... ...que se llama lengua de vaca... ...y esta seta... ...que son setas de chopo... ...estas de aquí... ...pues vamos a poner si os parece... ...un poquito de todas... ...después voy a usar la mitad de las setas... ...para la crema... ...y la otra mitad la vamos a usar para guarnición... ...venga, ponemos unas cuantas por aquí... ...yo creo que para la crema con esto... ...tenemos suficiente... ...venga, voy a poner una más de esta... ...aquí... ...está muy bueno... ...que no se me vaya a quemar la verdurita... ...ahí va... ...entonces, estas las podemos picar tal cual... ...no hace falta... ...lo mismo que nos ha ocurrido con las verduras... ...picarlas muy pequeñitas... ...porque se van a hacer tranquilamente ahí... ...se van a cocer después... ...le vamos a añadir agua... ...y como veis... ...agua, setas, cebolla... ...puerro, ajo... ...la salud realmente... ...está en lo que comemos... ...de hecho se le dice siempre que somos lo que comemos... ...y es que la salud está en tu despensa... ...ya sabéis... ...como el nuevo libro que tenemos en la báscula... ...aprender a comer sano... ...es aprender a cuidarnos... ...importante... ...voy poniendo las setas... ...tanquilamente aquí... ...y vamos a poner estas setitas... ...que si veis... ...sí le voy a quitar... ...la parte final del tallo... ...más que nada porque tiene tierra... ...un poquito... ...quitamos aquí... ...aquí también... ...como suenan... ...como suenan ya las setitas que están al fuego... ...estas también... ...esto aquí... ...la verdad que la seta es una maravilla... ...a mí me encanta... ...y ya la seta si la mezclamos con nuestro ingrediente estrella... ...que son las castañas... ...pues tenemos unas combinaciones realmente interesantes... ...mirad, mezclamos como huelen... ...este punto... ...este toquecito que le estamos dando a la receta ahora mismo... ...de verdad que os lo recomiendo... ...más que nada porque... ...el sabor de una seta... ...hervida... ...el sabor de una seta cocida... ...es bueno, sí... ...pero el sabor... ...de una seta... ...que la hemos pasado previamente... ...por un poquito de calor... ...o aceite... ...y le hemos dado ese toque de plancha... ...eso es maravilloso... ...entonces eso es lo que buscamos aquí... ...que coja ese saborcito... ...vamos a dejarla que se rehogue... ...un poquito... ...y como queremos que tenga espesor... ...es opcional... ...se le puede dar espesor... ...con un poquito de patata... ...si veis... ...cuando digo poquito... ...realmente poquito... ...es una patata bien pequeña... ...no nos interesa que sea... ...muy grande la patata... ...porque si no... ...tendríamos una crema de patata... ...con un poquito de seta... ...no, no... ...el ingrediente... ...primordial... ...o los ingredientes primordiales... ...mejor dicho... ...de nuestra receta... ...son... ...las setas y las castañas... ...esos son los sabores... ...que tenemos que respetar... ...las castañas... ...evidentemente... ...las vamos a echar peladas... ...por eso las estamos asando nosotros... ...pero que igual que las estamos asando... ...para pelarlas... ...las podemos asar así... ...para comer castañas en casa... ...que también vale... ...y si no queréis hacer... ...venrique yo ponerme con las castañas... ...a pelarlas... ...ahora qué locura... ...castañas pilongas... ...que también venden... ...pero consejo que os doy... ...las castañas pilongas... ...se pueden hidratar... ...ya sabéis que vienen muy secas... ...pues nosotros en lugar de... ...utilizarlas tan secas... ...las ponemos por ejemplo... ...la noche antes en remojo... ...en agua, en vino, en leche... ...donde queráis... ...y se ponen blanditas... ...y ya las podemos utilizar... ...y después podemos triturar... ...porque como tratáis de triturar... ...castañas pilongas... ...sin haberla hidratado... ...o bien cocidas... ...vamos, la batidora se va a acordar de vosotros... ...echamos la patata... ...la patata no hace falta rehogarla mucho... ...vamos a ver, limpio aquí un momento... ...porque ya lo único que nos va a faltar... ...es añadir agua... ...tiempo que le estamos dando... ...a nuestras setas... ...para que se reo, como os decía... ...para que cojan ese saborcito diferente... ...ese saborcito, ese toque bueno... ...y además... ...le vamos a dar el meneo... ...el meneíto... ...a las castañas del horno... ...aquí... ...para que piensen que no nos hemos olvidado de ellas... ...porque claro, imaginaros las castañas... ...qué vida la de la castaña, eh... ...la castaña está en su árbol... ...protegida con su abriguito... ...ya habéis visto que son preciosas... ...y de repente... ...dicen, me caigo al suelo... ...me quitan el abrigo... ...me llevan, me ponen en una tabla... ...me cortan... ...me abren una raja... ...y ahora me meten al horno... ...esto no puede ser, entonces... ...ya que le hemos hecho todas esas cosas... ...me voy a acercar y le voy a hablar con cariño... ...y le voy a decir... ...no te preocupes castañita... ...que yo estoy contigo... ...a ver... ...mira Amado, ven... ...vamos a hablarle... ...hombre, que da pena las castañitas... ...castañita... ...que estamos aquí... ...Amador y yo... ...bueno, Amador y yo... ...todos nuestros amigos que nos están viendo... ...mira, mira... ...veis ya, ellas están contentas... ...veis como se van poniendo... ...pues esto, cuestión... ...nada, de unos poquitos... ...minutitos más... ...muy poquito... ...y veréis... ...qué bien se pelan... ...ahí las tenemos... ...esto por aquí... ...vamos a dejarlo por aquí mismo... ...y agua, agua... ...que me falta el agüita... ...voy a poner agua... ...sal y pimienta, eh... ...y ya está... ...¿le podéis poner caldo?... ...sí... ...se puede poner caldo... ...pero el agua le va a ir muy bien... ...ahí está... ...agua, no mucha, no mucha... ...siempre ya sabéis... ...que en todas estas cremas... ...es más fácil... ...añadir después agua... ...si vemos que nos queda... ...muy espesita... ...a tener que arreglarla... ...porque nos quede muy líquida... ...entonces... ...¿veis la cantidad? ...poquita... ...ahí... ...sal... ...ahí digo sal y se va Amador... ...ah... ...sal de... ...condimento... ...el condimento más usado del mundo... ...la sal... ...sal y pimienta... ...recién molida... ...y esto requiere... ...un poquito de tiempo de cocción... ...pero todavía recuerdo... ...que le faltan las castañas... ...eso después del repaso... ...hacer unos pequeños cortes a las castañas... ...disponerlas... ...en una fuente de horno... ...y asarlas a 200 grados... ...durante unos 20 minutos... ...removiéndolas... ...de vez en cuando... ...para la salsa... ...picar y rehogar media cebolla... ...junto con un diente de ajo fileteado... ...el blanco del puerro troceado... ...y la mitad de las setas... ...pelar, lavar... ...y añadir la patata troceada... ...cubrir con agua... ...salpimentar... ...y dejar hervir a fuego medio. Continuamos en la Sierra de Huelva... ...aprendiendo acerca de nuestro producto estrella de hoy... ...la castaña... ...y para saber más de sus posibilidades gastronómicas... ...nos hemos acercado... ...a una pequeña empresa situada en Castaño del Robledo. Hola, soy Teo Castilla... ...monté hace 11 años junto con mi madre... ...un obrador... ...en el que elaborábamos productos... ...tradicionales con la castaña... ...a los cuales les hemos incorporado... ...productos novedosos y más elaborados. Desde esta empresa... ...y con las mejores materias primas de la zona... ...se elaboran de forma artesanal... ...infinidad de exquisitos productos... ...donde la castaña tiene la auténtica supremacía. A los tradicionales productos en dulce... ...que nosotros ofrecemos, todo artesanales... ...le incorporamos una línea de productos ensalados... ...un paté de castañas con jamón ibérico... ...y una mousse de castañas a roquefort, por ejemplo... ...para acompañamiento de carnes... ...y para aperitivo y tostada. Las castañas son deliciosas asadas, cocidas... ...en forma de purés... ...o como ingrediente principal... ...de distintos patés, cremas y postres... ...como para el caso de todos los productos estacionales... ...animamos a consumirlas... ...ya que están en su mejor momento. ¡Qué ricas están las castañas! ¡Toma castañas! Bueno, muchas personas tienen intolerancia a la lactosa... ...esto significa que no pueden digerir bien la lactosa... ...que es el azúcar natural de la leche... ...pero no que no puedan tomar leche... ...por eso en Cobap hay un gran equipo de profesionales... ...innovando y desarrollando productos... ...pensando en estas personas... ...y que puedan seguir disfrutando como siempre... ...de los beneficios de la leche... ...poniendo al alcance sus productos sin lactosa. Muchas personas tienen intolerancia a la lactosa... ...lo que significa... ...que no pueden digerir bien el azúcar natural de la leche... ...pero no que no pueden tomar leche... ...por eso en Cobap elaboramos lácteos sin lactosa... ...con un proceso único que elimina la lactosa... ...quedando un 0% de ésta... ...y manteniendo el 100% de leche... ...poniendo a su alcance nuestros productos... ...sin lactosa... ...y sin renunciar al sabor y los nutrientes de la leche. Castaña, castaña, castañita mía... ...pedazo de cielo que Dios me dio... ...mirad, castañas recién salidas... ...os lo digo, tener cuidado porque... ...se pelan fácil pero... ...cuanto más calentitas están las castañas... ...más fácil es pelarlas... ...eso significa que... ...tenéis que tener cuidado... ...como es para crema, mirad... ...se parten y no pasa absolutamente nada, eh... ...de hecho... ¡Ay, ay, ay, ay! ...hay que ver... ...estaba yo deseando, digo... ...a ver si hoy me ayudaba mi amador... ...me ayudaba a irme a pelar castañas... ...pero me ha dicho que después, ¿no? Después... ...veis, se pelan fácil... ...nosotros para la crema con ésta... ...ya tenemos suficiente... ...y éstas que hay aquí... ...las vamos a dejar... ...y después las vamos a pelar... ...para, para, para... ...ponerlas de guarnición... ...vamos a tener setas y castañas... ...dentro de la crema para triturar... ...y también setas y castañas... ...que vamos a poner en la guarnición... ...estas que son... ...las de la crema... ...mirar, ha hervido... ...está aquí tranquila, a fuego medio... ...y hacemos... ...cluc, cluc, 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 cluc... ...y para adentro, como os decía... ...los sabores que nos interesan... ...que destaquen son... ...setas y castañas... ...por eso son... ...los más, digamos... ...los más abundantes en cantidad... ...ponemos ahí... ...y esto me lo dejo para seguir pelando después... ...castañas... ...vamos con la guarnición... ...una guarnición... ...que veréis... ...esta receta podemos decir... ...que es... ...una crema con guarnición... ...o es una carne con salsa... ...que sería la crema... ...como queráis enfocarlo eh... ...cogemos sartén... ...ande... ...o no ande... ...siempre grande... ...vámonos... ...le ponemos ahí... ...temperatura... ...un pelín de aceite... ...no le voy a poner mucho aceite... ...porque quiero que se haga... ...como si fuera... ...casi a la plancha... ...con eso... ...de momento vamos a tener... ...además la presa... ...que vamos a utilizar presa ibérica... ...es una carne que ya tiene grasa infiltrada... ...que nos va a quedar bien jugosa... ...y cosa importante... ...cosa importante... ...siempre nos gusta decirlo... ...podemos hacerlo con presa... ...podemos hacerlo con cinta de lomo... ...podemos hacerlo con pechuga de pollo... ...podemos hacerlo con diplodocus... ...podemos hacerlo con... ...flemón de caballo... ...lo que queráis... ...con la carne que queráis... ...flemón de caballo no... ...tela eh... ...eso me lo decía a mí mi padre de broma... ...muchas veces... ...papá esto que tiene de dentro... ...eso es flemón de caballo hijo... ...come que está bueno... ...y era una forma que tenía que decirme de... ...tú come y calla... ...mirar cortos filetitos pequeños... ...para que no tarden mucho tiempo... ...mira mira mira... ...en hacerse... ...más bonito tiene la presa... ...a estos filetitos... ...le voy a dar un corte por la mitad también... ...para que no nos queden muy grandes... ...y sean más cómodos... ...cortamos... ...y venga ya... ...cortando sin miedo... ...una vez que le hemos cogido ya... ...el grosor más o menos... ...vamos cortando... ...le voy dando tiempo así también... ...al aceite... ...para que se... ...se vaya calentando... ...porque lo que nos interesa... ...es que cuando añadamos la carne... ...no se nos quede muy cocida... ...sino que se selle... ...se marque... ...estos filetitos de presa... ...sabéis como están muy buenos... ...yo lo estoy cortando... ...esto está muy bueno... ...sentado en el porche... ...de una casa... ...con los pies en alto... ...no digo nada... ...dice... ...y sin filetito también... ...hay que ver... ...mira que se han dado... ...premios en la humanidad... ...pero al hombre que inventó... ...la silla o el sofá... ...es que no la han dado nunca... ...es que maravilla... ...porque claro... ...yo supongo que en la humanidad... ...antes se sentarían en las piedras... ...no... ...vamos a sentarnos en el suelo... ...y uno que llega un día y dijo... ...y si ponemos ahí una cosita acorchadita... ...para que se... ...y bueno... ...y el que inventó la oreja... ...eh... ...la oreja del sillón... ...ya para que se te caiga así la cara... ...mientras está durmiendo... ...que eso... ...tenía que ir... ...van dos cosas ligadas... ...es... ...oreja de sillón... ...y baba durmiendo... ...van de la mano... ...tú pones la cara y... ...me calababa... ...amén, que a gusto por Dios... ...qué bonito... ...vamos poniéndolo ahí... ...no hace falta extenderlos perfectos... ...yo estoy poniéndolo al principio... ...pero después vais a ver como... ...si alguno cae por encima... ...se lo vamos a poner... ...porque es un salteado... ...lo que vamos a hacer... ...salteado significa... ...no mucho aceite... ...esto aquí con cuidado... ...significa que no tenga mucho aceite... ...y que... ...fuego fuerte... ...y vamos a mover... ...el movimiento de saltear... ...vamos poniendo... ...ponemos toda... ...ahí está... ...listo... ...y ahora mirad... ...lo dejo de momento... ...no lo voy a saltear todavía... ...porque quiero que la parte de la carne... ...que está contra la sartén... ...se siga dorando... ...mientras se va dorando... ...cogemos... ...media cebolla restante... ...quitamos el culín de la cebolla... ...y esta la vamos a poner... ...pues mirad... ...no la vamos a picar... ...muy fina... ...le doy unos cortes así a lo largo... ...y después un corte por la mitad... ...y listo... ...aquí... ...vamos a cortarla bien... ...que se quede separada... ...ahí está... ...los ajos... ...los vamos a poner enteros... ...le doy un golpecito... ...cogeis... ...ponéis el cuchillo... ...y golpeáis... ...ponemos el cuchillo... ...y golpeamos... ...ahí está... ...eso ahí... ...esto fuera... ...golpeo flojito... ...porque el hombro todavía... ...lo tengo ahí... ...si no ya sabéis que yo golpeo... ...y saco el ajo por debajo... ...de la cocina... ...ja... ...el otro día vamos... ...yo pensaréis que soy un exagerado... ...pero no exagero... ...el otro día... ...estábamos aquí... ...terminando el programa... ...eran ya casi las ocho y media... ...y me dice Amador... ...que no me traigo el coche... ...ahora qué hago... ...y digo... ...¿tú para dónde vas... ...y me dijo yo... ...voy para allá más lejos... ...y le digo... ...espérate... ...ponte aquí Amador... ...digo... ...y ya se hizo chiquitito... ...y ya cuando iba llegando... ...le di la fuerza suficiente... ...porque me dijo... ...gracias... ...cariño estoy llegando... ...pum... ...y ya lo escuché caer... ...digo ha llegado a su casa... ...a su casa ha llegado el tío... ...ponemos... ...cebolla... ...cebollita... ...nuestro salteado... ...los dos dientes de ajo entero... ...a la guán y a la tú... ...y veis... ...ya sí le vamos dando ese movimiento de saltear... ...a fuego fuerte lo tenemos... ...no le he puesto todavía sal ni pimienta... ...vámonos con las setas... ...yo creo que no voy a poner todas... ...voy a poner un poco de níscalo... ...un poquito de lengua... ...de vaca... ...y con esto... ...y estas que están aquí... ...las dejamos en bodegón... ...bien bonitas... ...aquí están... ...y las vuelvo a poner... ...y que lejos te ha ido... ...las ponemos aquí... ...el resto de setitas... ...ya... ...ahí... ...pero qué haces aquí Amador... ...si estábamos allí... ...te estoy volviendo loco... ...ahí vamos... ...mirad... ...las setas fáciles... ...hacemos lo mismo... ...que hicimos antes... ...a estas... ...le quito las bases... ...y estas las voy a poner... ...qué bonito, qué bonito... ...fileteadita... ...el níscalo es una joya... ...pero oye que la lengua de vaca... ...es que... ...mirad, las setas sí... ...yo hombre, si no las conocéis... ...cuidado, cuidado... ...si no se conocen las setas... ...ante la más mínima duda... ...no se cogen setas... ...y siempre... ...si tenéis... ...dice... ...yo estoy un experto... ...he cogido setas toda la vida... ...siempre se recomienda guardar una... ...sin comer... ...por si pasa algo... ...que pueda ir al hospital... ...oye, he comido esto... ...y no sé... ...porque a ver, explícale tú... ...ahora si va al médico... ...me comí una seta... ...pero cuál es... ...yo creía que era esta... ...pero cómo es... ...no lo sé... ...entonces siempre se guarda una... ...pero ya insisto... ...ante la mínima duda... ...no la usamos... ...no la usamos... ...no la usamos ni la cogemos... ...que muchas veces la ve uno en el campo... ...y dice ¡qué bonita! ...no, si no te la vas a comer... ...no la cojas... ...cogemos... ...voy a poner sal... ...un poquito más... ...pongo pimienta... ...y tengo la guarnición marchada... ...que voy a ir ahí tranquilamente... ...salteando... ...y ¿sabéis lo que voy a aprovechar? ...pues os pido... ...nada, unos segundos... ...y voy a seguir pelando castañas... ...que para eso estamos aquí... ...y estas castañas ya sabéis... ...que son las que voy a utilizar... ...para la guarnición... ...nada, unos segundos... ...y regresamos... ...pues familia... ...salteadito, mirad... ...qué pinta tiene... ...qué brillo nos está cogiendo... ...y todavía va a coger más brillo... ...porque le voy a poner las castañas... ...las castañas no le va a dar brillo... ...se lo va a dar el vino... ...antes de echar las castañas... ...¿alguien quiere comerse... ...una castaña peladita? Voluntario para todo... ...para todo es voluntario... ...pues castañas peladas... ...mirad, echamos el resto... ...de las castañas peladas... ...seguimos saliendo... ...falteando... ...y le vamos a poner... ...un toque diferente... ...ya sabéis que en Cometelo... ...nos gusta darle ese toque a los platos así... ...como... ...ah, lo prueba uno y dice... ...oye, esto qué rico está... ...es que es el toque... ...cometelo... ...pues, toque cómetelo... ...es una pera bien lavada... ...cogemos... ...cortamos alrededor del corazón... ...es importante que esté bien lavada... ...porque la vamos a poner con piel... ...ahí... ...cortamos aquí... ...corto aquí... ...yo recuerdo... ...muchos días en la cocina... ...cuando estábamos... ...trabajando en los restaurantes... ...que llegaban a lo mejor y decíamos... ...y ahora le vamos a dar el toque maestro a esta receta... ...y ya tenías una prendida al lado... ...un chico prendido... ...y le decías... ...mira... ...coge la pera... ...la pelas... ...y una vez que la pelas... ...que la tienes así... ...tienes que dejar eso rehogar... ...unos 20 minutos... ...y mientras te vas comiendo la pera... ...y te venías a comer la pera... ...ah, broma... ...pues la pera, ya habéis visto... ...hemos cortado alrededor del corazón... ...corto unas láminas finas... ...para esto nos interesa que la pera no esté muy muy madura... ...sino que si está un poquito dura... ...pues mejor que mejor... ...porque así mantiene más la textura... ...la pera nos va a aportar su dulce natural... ...nos va a aportar... ...una poquita de textura fresca... ...y además... ...pues nos crea contraste en el paladar... ...que siempre es bueno... ...que no se aburra el paladar comiendo... ...ponemos pera... ...no os preocupéis por la cantidad de pera... ...porque la pera cede... ...la pera en cuanto recibe temperatura... ...es como la manzana... ...y entonces se viene... ...se viene un poquito así abajo... ...y entonces parece ahora igual que es mucha... ...pues ya veréis como no es tanta... ...ponemos pera... ...remuevo un poco... ...mira, mira, mira, mira... ...mira que pinta va cogiendo esto... ...y una vez que tenemos removida... ...la pera... ...vino dulce... ...copita de vino dulce... ...esto es lo que os decía... ...que todavía le faltaba a esta receta... ...brillo por coger... ...cuando el vino dulce... ...se haya evaporado... ...ya tenemos nuestra receta... ...lista para comer... ...nuestra carne salteadita... ...nuestro salteado de presa con seta y castaña... ...mientras eso pasa... ...nosotros aprovechamos el tiempo... ...¿y qué hacemos?... ...tenemos crema... ...cogemos... ...enchufamos aquí... ...y trituramos cremita... ...apago fuego... ...y mirad, si veis... ...caldito, poco... ...por eso tengo ahí la jarra de agua... ...porque si hiciera falta... ...siempre es más fácil... ...añadir... ...que tener que arreglar... ...vamos triturando... ...vamos triturando... ...y lo que buscamos es una cremita... ...bien espesa... ...bien espesita... ...ahora le doy más fuerza... ...va bien... ...no va a hacer falta más agua... ...mirad... ...mirad qué pinta va cogiendo esto... ...pues... ...paciencia... ...es lo único que necesitamos... ...lo vamos a tener aquí... ...batiendo... ...y ya sabéis... ...aprovechando... ...que se va evaporando el vino... ...hacemos el último repaso... ...y venís... ...y ver cómo queda esta crema... ...que no voy a colar... ...no creo que la vaya a colar... ...la voy a triturar muy bien... ...muy bien, muy bien... ...pero no colaré... ...para no perder nada de sabor... ...disponer la mitad de las castañas peladas... ...en la cacerola... ...para que hiervan con el resto de ingredientes... ...comenzar a saltear la presa ibérica cortada... ...en finos filetes... ...incorporar la media cebolla restante... ...junto con dos ajos enteros y golpeados... ...y algunas setas troceadas... ...salpimentar... ...y dejar cocinar unos minutos... ...pelar el resto de las castañas... ...añadirlas a la sartén de la carne... ...agregar la pera cortada en láminas... ...saltear y verter la copa de vino... ...dejar al fuego hasta que el vino se evapore... ...y finalmente... ...triturar la crema de setas y castañas... ...pues familias... ...sin colar, solo con paciencia... ...trituramos bien... ...y ya tenemos nuestra crema... ...que si queréis que os quede más líquida... ...tan fácil como... ...añadimos un poquito de agua y se acabó... ...a mí me gusta que quede así espesita... ...recogemos... ...y ahora os voy a enseñar cómo está el salteado... ...porque mirad, mirad que brillo... ...el vino se acaba de evaporar... ...y mirad... ...ha quedado como glaseado todo... ...apago fuegos... ...vaya pinta que tiene eso... ...vaya pinta que tiene eso... ...está para chillarle... ...ah... ...vámonos, ya le he chillado... ...la crema, vamos a poner primero... ...crema de setas, por ejemplo... ...en la base del plato... ...voy a poner un poco... ...como si fuera una salsita... ...nos venimos aquí... ...siempre para que no chorree... ...lo ideal es no llenar el cazo mucho... ...es decir... ...no es hacerle mucho cazo... ...ay, coño... ...extendemos... ...si veis yo lo estoy usando como si fuera... ...una salsa... ...pero una salsa muy cremosa... ...que ponemos así en la base... ...extendemos... ...y ya está... ...y si queréis más... ...pues siempre estamos a tiempo de repetir... ...hermandad del volquete... ...vámonos que nos vamos... ...con cuidadito... ...tanto si se sale fuera... ...por el brazo... ...que no puedo hacer yo locura... ...vamos a poner aquí... ...aprovecho... ...bien, ahí está... ...bien aprovechadita... ...ahí quedó... ...crema de setas... ...tenemos si queréis un primer plato... ...y un segundo plato... ...la crema... ...la corto con un pelín... ...de aceite de oliva... ...le damos así... ...y ya está... ...imaginaros esta crema... ...con unas castañas solo por encima... ...y ya tendríamos... ...un buen plato... ...una crema de setas y castañas... ...con una guarnición de castañas... ...ha quedado como... ...una guarnición de castañas... ...vámonos... ...cogemos... ...vamos a emplatar... ...esto nos lo traemos por aquí... ...nos vamos a poner siempre cómodos nosotros... ...eh... ...que seamos... ...nosotros los que estemos cómodos... ...nunca pongáis... ...sartenes... ...directamente encima de la tabla... ...sino que las protegemos... ...que si no las tablas se van marcando... ...eh... ...y vámonos... ...y ponemos... ...por ejemplo... ...que caiga un poquito de todo... ...tenemos castañas... ...peras... ...tenemos setas... ...tenemos presas... ...mira, mira, mira, mira... ...qué colorido... ...colores... ...yo creo que son colores así... ...que transmiten un poco... ...como frío... ...son colores cálidos... ...cálidos de ver... ...pero estos colores... ...en verano... ...estos colores no pegan... ...pero ahora que está el frío... ...estos colores así... ...en plan otoño... ...en plan bosque... ...en plan invierno... ...ahí hay uno que se ha caído... ...pero ese lo voy a dejar, ¿eh... ...o lo quito... ...ahora lo quito y los trocoladitas... ...venga, vámonos... ...ese está bien... ...ponemos aquí el resto... ...esto sí, el manda del bolquete... ...el brazo izquierdo todavía lo estoy recuperando... ...pero el derecho... ...ah, qué maravilla... ...no ve... ...lo ponemos aquí... ...esto fuera... ...extendemos bien... ...mirad, ¿eh... ...os decía la pera... ...a que no se ve tanto la pera ya... ...veis, aquí hay pera... ...para que la veáis... ...veis, la pera se queda entregadita... ...se queda rendida... ...sí voy a coger una castañita... ...que la voy a poner aquí encima... ...que para eso es el ingrediente estrella de hoy... ...y Amador, yo creo que... ...lo voy a quitar, ¿eh... ...vamos a ver... ...ping... ...es muy grave doctor... ...para nada... ...enseguida... ...papelito... ...recogemos... ...ay, ch... ...eh, vente conmigo... ...papelito y arreglamos... ...a ver, con cuidado... ...a veces estas cosas... ...uno intenta arreglarlas y las estropea... ...pero no va a ser el caso... ...ahí está... ...perfecto... ...pues vámonos... ...que nos vamos... ...si veis el color de este plato... ...le falta, le falta algo... ...le falta un toque... ...y el toque se lo damos... ...pues siempre con contrastes de colores... ...tenemos contrastes de textura... ...pues contrastes de colores... ...que también son buenos... ...en este caso... ...el verde... ...tenemos nuestro querido perejil... ...vente conmigo perejilito... ...este que me gusta... ...cogemos... ...y fijaros como cambia el plato... ...solo con un pequeño toque verde en un lado... ...completamente diferente... ...familia... ...salteado de presa ibérica... ...con setas y castañas... ...buenos productos aquí... ...de nuestra tierra... ...pero sobre todo... ...con la compañía de buenas personas... ...como vosotros... ...nos vemos el próximo día... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor...